Se jugó ayer el primer partido de la final del fútbol colombiano entre Nacional y Santa Fe en la ciudad de Medellín, donde la afición Verdo Laga no quedó muy contenta con el empate a cero. Mauricio Chicho Serna, muy buenas tardes. ¿Estuvo ayer en el Atanasio? Aló, Otamario. ¿Qué ha habido Chicho? Claro que sí. Buenas tardes. Sí, no, de hecho, quedé un poquitico afectada la voz. Después de cantar y apoyar a la ciudad durante 90 minutos. Es que, vea, Otamario, yo le digo una cosa. Uno como hincha y es jugador sufre mucho viendo los partidos desde la tribuna. Para que me entienda lo que yo sentí ayer, Jota. Eso se haga de cuenta como si a usted no lo invitaran a presentar, por ejemplo, la Teletón. Eso es muy duro. Sí, sí. Muy duro, Otamario. Usted no se imagina lo que sentía yo ayer cuando veía pasar esas piernitas de Omar Pérez, Otamario. ¿Usted recuerda cuando el coyote le parecía ver al Correcaminos como un pollo asado con papas y todo? Sí, sí, que se lo imaginaba, sí. Pues más o menos así me parecía ver ayer a los jugadores de Santa Fe. Omar Pérez lo veía como un pollo asado, pero Huilder Medina sí lo veía como un pollo en fin a hierbas. Uy, yo me la envía. Yo decía, no, Jorge. Me la envía, por favor. En todo caso, Otamario, sea como sea, los hinchas de Nacional no perdemos la fe en el equipo. Usted sabe que tal como dicen los grandes filósofos del fútbol colombiano, los partidos hay que jugarlos. Las finales no se juegan, sino que se ganan. Somos once contra once. En el fútbol cualquier cosa puede pasar. Y esta otra frase que no la ha dicho ningún filósofo del periodismo antioqueño. A ver. Y es que Nacional es Antioquia en la final del fútbol colombiano. Así es, Otamario. En todos los países. Con el verde. Uy, se me salió. Este miércoles y yo desde ya voy a empezar a calentar para cantar con todo mi himno antioqueño. ¡Es mi himno antioqueño! ¡No, hombre! ¡Me he hecho caliento! ¡Me he hecho caliento! Está herido, está herido, está herido, Chicho. ¡Aquí voy, aquí, voy, aquí! Uy, no, ¿qué es esto? ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra! ¡Deja que aspiren mis hijos tus olores! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Están preocupados, Otamario! ¡Están preocupados, Otamario! Estoy bien que ustedes sean hinchos de esa edad, pero tampoco para que me distorsionen la voz de esta consola. ¡Pero dejen dormir los olores! ¡No, el de la consola me perjudicó, Otamario! ¡Cogotá, nos vemos! Y por favor, le recuerdo a la gala que necesito diez boletas para Occidental y hasta luego. Están preocupados, asustados, votando rollos. ¡Oi, libertad! ¡No!